¡Suscríbete al canal! Y eso es algo definitivo porque me llevo el primer lugar al colectivo Pero dime por qué tú te has trabado Porque a veces me exito demasiado Tratando de sacar una idea codificada Algo que no procesa tu mente cagada ¿Y tú también estás cagado? Claro que sí, pero es por culpa del Estado ¿Acaso no te has dado cuenta lo que he contado? Recuerda hermano que soy un superdotado ¡Última! Ya, 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 cambio, cambio, cambio Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo ¿Tú eres la acción sexual está bien? Como tu 100 Pero bueno, al momento de improvisar ¿Cómo le contesto a un estúpido que no sabe preguntar? ¿Eres homosexual? ¿Y qué chucha si lo hay? ¿Acaso está mal? ¿Acaso está mal tener esa acción sexual? Si me gusta por el ano y que me encante penetrar Pero yo no he dicho que está mal Te pregunté si eres homosexual De nuevo con homosexual Prefiero ser homosexual a ser un intelectual Dice que sabe preguntar Último ¿Pero eres homosexual? Y esa pregunta dime ¿Cómo van a calificar? Tres veces digo homosexual Una cosa es tener homo Y el otro déficit mental ¡Bien! ¡Vale! ¿Cuál es la acción? ¿Listo? En 3, 2, 1 ¡Réplica! 4x4 Y la jefe con la mano arriba Es como el donde está tu mano arriba Quiero ver las manos arriba ¡Bien! Y se lo damos en 3, 2, 1 ¡Réplica! Mejor ándate y métete una hueva Esos lentes de ñata te juro están hasta las huevas Trenes a preguntar como sexual ¿Cómo chucha quieres participar? Si viste esa es hacer freestyle Claro que sé hacer freestyle Porque yo puedo dar adrenalina, versatilidad Y encima punchline Entiendes con tu terminación Porque no puedes repetir lo que yo digo a continuación Ok hermano, pero te juro Aquí yo te estructuro Como hay terminación No se termina Sigue el futuro Pero algunos pueden llegar a ese futuro Algunos con un Y otros con un pasado oscuro Claro Con un pasado oscuro Y si no te olvidas del pasado Entonces el futuro es prematuro Recuerda que yo voy seguro Y eso te soy de rima Con piquina Te traje mis culos Ok hermano, pero tú eres un fracaso No existe el futuro Depende, hay cada presente En cada paso Para mí tú eres un payaso ¿Cómo mierda me lo hago? Nada de este imbécil Que encima está en retraso Última Sí, claro Y tú querías ser olírico Hay casos ¿Cómo mierda? Pero haz los juegos para olímpicos ¿Dónde está tu pieza robótica? ¿Acaso no entiendes la clavada? Terminación complicada Para una mente cerrada ¡Tiempo! ¡Fantástico! ¡Bravo! ¡Oh, ya! ¡Bravo! ¡Rápido! ¡Pero que me vayas! ¡Tres, dos, uno! ¡Fantástico! ¡Pasa cruz! ¡Muy bien! ¡Muy bien!